¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tonium y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En este caso tenemos Modern Warfare 2 vs 2 en su alfa. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita porque ya sabes que el arranque de este canal es muy importante para mí y para vosotros. Y si os campaneáis os llega y yo hago más vídeos y todo guay, ¿vale? Empezamos. Vamos a ver Operación King, zona de combate. Lo que tenemos es un 2 contra 2, estamos nosotros en una zona y el otro equipo está en otra zona. Pero he visto cosas, he jugado las primeras partidas, me ha motivado bastante y por eso he decidido hacer un vídeo. Y me apetecía hacerlo, así que lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Confirmamos que lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo, ¿no? Vale, lo estoy haciendo. A por ellos. Ravine por la izquierda. Y otro por aquí. Y el otro lado por aquí, como sabemos. Y ahí lo tienes. ¡Oh! ¡Qué mania se lo he puesto a Hugo! Vale, ahí está. ¡Uh! ¡Hola! Y una, dos, tres. Mierda. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado bastante. ¡Uf! ¡Madre mía! Te he cortado la digestión, homie. No soy muy bueno, ¿eh? También nos adelanto. A ver si huyo por ahí. ¡Ah! Me he equivocado de puerta. Bueno, ¡hemos perdido! Pero vamos a ver. ¡Homie! Un poco de Red Bull, que es muy gamer. ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck! No, no está. Me van a venir por aquí. Muy mal, Tony. Muy mal. No. ¡Qué sinvergüenza! ¡Pero por dónde vienen! Es que ahí encima, ahí encima, le ha hecho la puntillita. ¡Uf! ¡Qué feo, chicos! ¡Qué feo, chicos! No podemos luchar. Lamentable. Lamentable, la verdad. Pero, pero si le he metido con la escopeta en el estómago. A ver, no pasa nada. Es la primera partida. Ya está. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, lo guay de este modo es que realmente no te da tiempo a enfadarte ni a frustrarte porque enseguida tienes una nueva partida. ¡Qué guay! Bandera de prórroga. ¡Prórroga! ¿Se van a asomar? Van a venir por la derecha. No queda nadie más. Lucha o muere. ¡Ah, pero! ¡Le he dado! Es decir, o sea, estaba para morir, ¿no? Ese. Tío, tío. 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 Le he dejado ahí al pelo. Tío. El otro tío no está. Le he dejado ahí a 50, tío. Le he dejado a 58, tío. Con que le pegues un tiro ya. Homie. O sea, si te metes a jugar, ponte a jugar, tío. Smart oficial. ¡Oficial! ¡Vamos! ¡Woohoo! Ahí está. Uf, uno, dos, chicos. Uno, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, tengo al otro que está vivo-muerto ahí, que está medio-medio. Fantástico. Tres-uno. O sea, que esto es un uno contra uno al final. ¡Bum! ¡En tu cara bonita! ¡Nope! 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 Pero... ¡Sí, le he dado! ¡No! ¡No! Fair enough. Fair enough. Fair enough. Merecida derrota. Merecida derrota. Merecida. Chicos, voy a ganar. Voy a ganar uno. ¡Fuck! ¿Dónde estaba? Otra vez. Dos contra uno, no, chicos. Dos contra uno, no. Dos contra uno con camiseta o sin camiseta. Mira. No. ¡No! ¡No! Habido intercambio de balas y le he dado primero Ahora somos dos otra vez, venga Vamos, ¿eh? 2-0, esto se remonta, chicos Me ha asustado, tengo que reconocer que me ha asustado Vamos Facebook ¡Vamos! ¡Victoria! Aunque creo que ese no estaba Comienza la remontada, chicos ¿Hemos cambiado de lado? No Lo que voy a hacer es irme por este lado Perfecto ¡Ya está! ¡Bum! Vaya máquina ¡Claymore! 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 Tengo la espalda cubierta por ahí ¡Ah! ¡Uf! Aquí hay problemas, chicos Mira, mira, mira Tiene que aparecer por aquí ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Porque tiene que estar ¡Qué sucio! ¡Se ha metido ahí debajo! ¡Qué sucio! Dios mío que lo escuchaba y chapotear 4-4 Buena, Tony Ahí está Lo tienes ahí Lo tienes ahí, homie Lo tienes ahí, homie ¡Uf! Aquí sí, chicos Es que además creo que Bueno, yo me imagino que el otro ya habrá salido ¡Qué hijo de puta, tú! Estaba ahí esperándome en HD ¡Hijo de puta! Si es que está ahí metido todo el rato Derrota, chicos Hemos perdido Hemos perdido Chicos, hasta que no gane No paro, ¿eh? Uf Me caliente esto ¡Vamos! Otra, esa me la he hecho yo solo, ¿eh? Cooking ¡Woohoo! Voy a empezar con eso otra vez Cago en la... ¡Bien! Esta se gana, chicos Esta se gana ¡Joder! ¡Ah! Aquí va con el quickie ahí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Soya! ¡Joy! Ahí lo tienes ¡Uf! ¡Qué buena! ¿Y yo, Tony Encino? ¡Malo, ¿eh? ¿Eh? Ahí está ¿Y yo, Tony Encino? Es malo ¿Y yo, Tony Encino? Es malo ¿Qué? Uf, vaya quickie, ¿no? ¡Vamos! ¡Joder, Tony Encino! ¡Ja, ja! ¡Ah! Le he dejado caliente ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Moyoba! ¡Uuuh! Caliente 5-0, homie 5-0 ¿Puede ser un 6-0 la partida única? La partida que ganemos ¿Puede ser 6-0? Puede ser Vale, ya lo veo ¡Pero si le he dado con la mano! ¡Pam! Vamos ¡Pam! ¡Oh! Ahí está Ahí está, chicos Muy bien Muy bien La verdad es que Ha jugado mejor él que yo Pero, oye, muy bien Bueno, chicos Bueno, hasta aquí Este gameplay de Call of Duty Modern Warfare En sub Alpha 2 vs 2 Que tenemos aquí en el canal Espero que os haya gustado Sobre todo Podéis seguir en Twitter En Instagram Podéis seguir por la calle Like si queréis más cositas Como esta Bueno Bien Buena B chatter Aunque Como esta Buenas